Me escribió Facu para ir al cine con un amigo. ¿Te copás? Salida a cuatro. ¿Salida a cuatro? Con esta cara, este cansancio, este ser humano no puedo ir a ningún lado. Olvídate de mí. Dale, vamos. ¿Sabés con quién? Con el chico este, el de las aplicaciones. El que viaja por todo el mundo. No sé si tengo tantas ganas, ¿eh? Pero volvamos por vos. Y la siete. Al medio, ¿no? Ah, no. ¡Suscríbete al canal!